Bueno, Sergio, habéis empezado el rally marcando el mejor tiempo en el segundo tramo. Estabais ahí luchando por una plaza en el podio. ¿Qué ha ocurrido en el último tramo de la etapa de hoy? Que al final habéis sufrido una salida de pista que os haya abocado al abandono, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya hacía mucho que no me salía de la carretera. Pero tenía una nota apuntada un poquito optimista y nada, lo cogí un suerte, me salía del campo. Y, bueno, volvimos a la carretera, no perdimos mucho en el percance, pero luego notamos mucho coído, echamos mucha olora del pinchazo, acabamos de continuar, echamos en el baño. Y ahora nosotras aquí hay un poco que está conozca el curso de la balutina y por eso sigue haciendo mucho coído. Y, en la verdad, aquí estábamos tocando a tope y, bueno, que genero. Y, bueno, ahora va a buscar más suerte en el príncipe. Sí, a lo que se nos hicieron, en el campeonato del campeonato, desde el principio no tenía mucha fe en ganarlo. Pero, bueno, sí, podemos hacer carreras en el central y por eso me sabe mal poder seguir corriendo. No estábamos pechando el campeonato, en el principio, pero, bueno, ganamos el ligo y tuvimos una gran alegría con eso. Intentaremos ahora, a hecho, no sé si no son una victoria más, pero, aunque mientras tenemos una carrera, será complicado. Y ahora también vemos que el físico lo que va a cambiar desde seguida. Bueno, pues muchas gracias y mucho ánimo. Gracias. 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 Gracias.